Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, ahí tenéis el botoncito de me gusta y de compartir por redes sociales. Y además, el enlace, el link al blog, ya de esta reproducción, donde desarrollamos todo este tema. Y bueno, entonces vamos a estudiar ahora el criterio de Cauchy o de Array. Ya hemos trabajado el criterio de Dallenberg o del cociente y ahora vamos a ver este criterio. ¿Qué dice este criterio? Nosotros tenemos una serie de términos positivos de término general a su n. Entonces sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de a su n es igual a n. Y puede haber tres casos. Que l sea menor que 1, la serie será convergente. Que l sea mayor que 1, la serie será divergente. Y que l igual a 1 sería el caso dudoso. Luego tenemos tres casos. Daros cuenta, esto es importante para no tener que memorizar demasiado, que los tres casos son exactamente iguales. La interpretación de los resultados es exacta la misma, exactamente igual que para el criterio de Dallenberg. ¿Vale? Es decir, aprender 1, aquí nos aprendemos los dos. ¿Vale? Es decir, la interpretación de la L, del resultado del límite, aunque el límite sea distinto, su interpretación es la misma. Si L es menor que 1 es convergente. Recordar que yo aquí veo una C de convergente. Es un truquillo para aprender esto. Pero bueno, cada uno que lo aprenda como quiera. ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer es este límite. Y dependiendo de lo que nos dé, si nos da 3, divergente. ¿Qué nos da 0,5? Convergente. ¿Vale? Pues ahora vamos a hacer un par de ejercicios donde vamos a calcular ese límite. Venga, nos vemos. ¡Gracias!